Buenos días alumnos, hoy en el curso de Historia Universal, nivel segunda secundaria, vamos a acercar el tema de los bárbaros. ¿Qué eran los bárbaros? Según los romanos y griegos, eran los pueblos que estaban fuera de los límites del Imperio Romano. Se clasificaban en dos grandes grupos, los germanos y los eslavos. Los grupos menores eran los tartarabongoles y los seminos. Mayormente los conocemos como germanos, también llamados normanos. Vienen de la iglesia normal, o sea, hombre del norte. Pueblos de origen indoeuropeo, especialmente los germanos. Y los eslavos que son de Europa del Oeste. Se pasaba a dosificar. Concepto de bárbaros. Roma. Pueblos ubicados fuera de los límites del Imperio Romano. Clasificación de los pueblos bárbaros. Indoeuropeos. Germanos. Dentre los germanos estaban los teutones. Francos. El más conocido es Benzicólogis, que perdió contra Julio César, pero fue dominado. Los romanos los asimilaron como mercenarios. Lombardos, en el norte de Italia. Sajones, en Alemania. Borgoñeses, en Francia. Anglos, también alemanes. Etcétera. Godos. Visigodos, de cuáles descendemos todos los mestizos de América Latina. Ostrogodos y héroes. Los visigodos se vengan. Y otros héroes también. Famoso rey otro modo, otro bajo. Destronó a Rómulo Augustulo, último emperador romano. Eslavos. Moravos, de la región de Moravia y Europa del Oeste. Servios, lo que es actualmente Serbia y Montenegro. Moscovitas, habitantes de la tundra de Moscú, en Rusia. Checos, en República Checa. Eslovenos, de la parte de Eslovenia, cerca al Báltico. Bohemios, en Suecia. Ucranianos, en lo que es actualmente Ucrania. Guerreros altos, pero delgados, atléticos. Croacas, de la parte norte de la actual Croacia. Ellos eran los croacas. Famosos porque utilizaban un uniforme con una especie de corbata. Ahí era los mongoles. Casanos, ábaros, húngaros, alanos y los más temibles, los unos que venían del sudeste asiático, con su jefe Atila, conocido como el azote de Dios. Él decía, donde mi caballo pista jamás crece la hierba. Él fue el causante de que los bárbaros germanos y eslavos invadieran el Imperio Romano debido a que eran ferribles, sumamente sanguinarias. Tenían una costumbre un poquito sanguinaria, cuando su caballo revetaba de tanto galopar, lo destasaban, lo cortaban y la carne lo colocaban debajo de su montura. Debido al calor del caballo y el sudor, esa carne se cocinaba. Cuando descansaban, sacaban esa carne y lo freían. Ese es el antecesivo que son de la hamburguesa. Búlgaros en Bulgaria y los turcos en la actual Turquía. Semitas, árabes y bereberes. Los bereberes son los habitantes del desierto norafricano, los llamados tarwees. árabes. Cuando llegaron los vándanos, algunos se les claro y son los árabes circasianos, unos árabes de ojos verdes, cabellos castaños, ojos azules y cabellos nubes. Aspecto político. Vamos a ver a los germanos, porque eran los más conocidos, especialmente los escandinavos, como los vikingos, también llamados normandos, ya le expliqué, viene la palabra normal, o sea, hombre del norte. El tiempo de paz, tenía una salida de jefes de familia, a los cuales se le llamaba el mol. En tiempos de guerra, tenía un cabrio jefe o clonino, pero para entrar a una guerra, tenían que hacer una saliaza entre los jefes de familia, llamados también condes. Aspecto jurídico. Los germanos lograron redactar los siguientes códigos y leyes. Código de Eurico, en los vikingos. Ley sádica, de entre los francos, que duró hasta después del gobierno de Carlos Mambo y de sus hijos, hasta que lo derogado por el rey Felipe, que decía la ley sádica, que solamente los valores podían heredar el trono, luego las mujeres. Ley bundovada, de los burgundios, de la parte sur de Alemania, y el vito derrotario, en Lombardía, los lombardos, en el norte de Italia. Los lombardos son muy, pero muy significativos en Italia, porque Italia tiene dos grandes diferencias técnicas. Los del norte, que son de Lombardía, rubios, de ojos claros, y los del sur, de baja estatura, cabellos castaños o negros, que son de la parte sur, lo que normalmente dicen del tacón de la bota, y de las islas como Sicilia. Con omisión germana. Politeísta, varios dioses, y antropomofista, que significa eso, que le daban apariencia humana a sus dioses con sus virtudes y efectos. Dioses principales, Odín, el dios del cielo, el dios supremo, se le identifica porque tenía un solo ojo, combatiendo contra los dioses del cielo, lo dejaron traer. Freya, protectora del matrimonio, de la fertilidad, pareja, pareja de Odín. El más conocido por todos, Thor, el dios del trueno, el dios del martillo, combatió contra la oscuridad. Erta, la madre tierra, Suna, el sol, Balder, el dios de la belleza masculina. Según los escandinavos o vijingos, Balder, era el padre de todos los reyes normales, el sinónimo de la belleza masculina, o sea, parecía al profesor Lima, después de muchas guerras. Ahora vamos a ver a la deidad llamada Guaquirias, criaturas femeninas celestiales, y la Guajara. El Guajara era el paraíso de los guerreros y moradas de los dioses, donde las Guaquirias los atendían. Cuando tú como guerrero, Germán, o Normando, morías combatiendo, porque si no combatías con una espada en la mano, no ibas a Guajara. Las Guaquirias te atendían, te bañaban, te vestían, y te servían vino o cerveza en el cráneo de tus víctimas, o sea, lo que tú habías asesinado. Si usted quiere hablar más en el Guajara, solamente le dan un trozo de jame. Cuando a un Norman los daneses lo quieren aventar hacia los lobos, el vikingo gritaba que le den una espada, para poder entrar a Guajara. Jame le da una espada y combate contra cerca de quince lobos. Pero ¿muele qué? Muere luchando para ir a Guajara. Otro aspecto dentro de esta intoxicacia era el juicio del honor. Si te acusaban de algún acto ilícito, tú podías recurrir al juicio del honor o juicio de Dios. combatías con el que te había ofendido, y si lo derrotabas te declaraban inocente. Pero si te declaraban culpable, te hacían un tormento terrible. Te practicaban las alas del aire, te abrían los músculos de la espalda y te lo ponían como unas alas. Pero te ibas a bajar. O sea, morías como un E. El sector de Bolivia no va a haber estudiado. No me llaman hasta ahí. No me llaman. Dibujar un mapa mundial e indicar los territorios bárbaros con colores por favor. Si es posible. Nos vemos.